Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío con María Luisa, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo te sientes María Luisa? Muy bien. Muy bueno, entonces recuerda, a correr con ganitas, ok? Ok, a correr. Un pasito atrás. Ya sí, ya necesito como estás ahí, ok? ¿Lista? 1, 2, 3, vamos, dale. Dale, dale con ganas, vamos. Vamos, vamos a ganar. Volvemos a la frente, sigues con ganitas. Nos vamos a ganar. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eso es. ¿Qué? 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 Esto lo quería hacer hacía mucho tiempo. Ah, qué bueno que sea la oportunidad. Qué grande, no creo que soy la oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, María Brisa! Nosotros tuvimos nuestra tomita. ¡Chao! Recuerden volar con Quindío Aventurero.